Esta noche, los yucatecos darán el grito de forma diferente, porque conmemorarán el 210 aniversario del inicio de la independencia de México desde sus hogares, con una cena en familia por la pandemia que aún no termina, y hay que seguir las medidas sanitarias para disminuir el riesgo de contagio. La celebración de la independencia de nuestro país no puede pasar desapercibida. Aunque la situación actual nos impida hacer grandes festejos como estamos acostumbrados, eso no quiere decir que no podamos celebrar de forma diferente, pero con responsabilidad. Es por ello que mi familia y yo hemos decidido festejar pidiendo comida a domicilio, preparando algunas botanas, disfrutando de los shows y transmisiones especiales para ese día, así como también organizando una videollamada con otras amistades y familiares para jugar los juegos tradicionales como la lotería, aunque de forma virtual. La pasaremos en casa, en familia. No podemos estar saliendo a la calle debido al COVID-19, así que haré unos antojitos, estaremos los que convivimos en nuestra casa, porque hay que cuidarnos. Lo que mi familia y yo tenemos pensado realizar este 15 de septiembre, es aquí una buena comida mexicana, lo que viene siendo aquí un rico pozole. Vamos a ponerles aquí el rabanito así chido, aquí el orégano, pero así con unas buenas aquí cervecitas también que no pueden faltar, unas buenas rolitas de Luis Miguel, de Juan Gabriel y de mi precioso José José. Nosotros celebraremos el 15 de septiembre en familia, comiendo pozole, viendo las festividades en los distintos sistemas y canales de televisión. Este 15 de septiembre lo vamos a festejar en familia, obviamente respetando la sana distancia. Y pues, ¿qué es lo que no debe faltar? El pozole. La familia Rosado Mendoza y Doña Clodo hicieron una invitación a los televidentes. Este 15 de septiembre disfruta la familia en casa con un delicioso pozole y sobre todo, ¡cuídate! No te juntes con tus vecinos, Chú, de favor, esto del coronavirus no ha pasado de net, todavía está allá, ¿te quieres? Cuídate, de favor, te lo estoy suplicando. Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos. Lunes a viernes, 8 de la noche.